¿Qué ha gustado el equipo de la segunda parte? Prácticamente no nos han generado nada, nos han generado la última del partido, que ha dado la sensación de angustia porque ha sido la única vez prácticamente que nos han finalizado un gol y la primera parte lo mismo, la única vez que han tenido opción en una falta innecesaria, al final han hecho el empate, pero creo que hemos empezado bien, hemos metido, hemos controlado el partido, es un equipo que te exige mucho y la segunda parte lo mismo, hemos jugado mucho en campo contrario, creo que si hubiésemos hecho el segundo, que lo tuvimos con Jacobo, con Alain, tuvimos el segundo gol, creo que el partido lo hubiésemos cerrado. No cerramos el partido, no cerramos el 3-1 y lógicamente estás un poquito en tensión, pero nos han generado muy poquito, muy poquito, un equipo que tiene que hacer daño con dos puntas y creo que bueno, estos son los partidos que hay que sacar y son partidos ya de otro nivel, así va a ser para pelear arriba y así va a ser para si nos metemos en ese playoff, este va a ser el perfil de partidos, muy contento, muy satisfecho y bueno, la verdad que hay que seguir trabajando, estamos a dos puntitos ahí de la primera posición y la verdad que un 10, han hecho un trabajo, están muertos, han hecho un trabajo de 10. Claro, es importante porque es muy importante y así va a ser el final, y así va a ser, y tiene que venir el Ceuta y tenemos que ir a Sevilla y si nos metemos van a ser partidos a muerte, un playoff y un ascenso es muy, 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 muy difícil. Meterse es muy difícil, pelear un ascenso es muy difícil y creo que Chapin tiene que disfrutar de estos momentos y empujar y que empuje porque se nota cuando, es un campo que tiene una acústica muy buena, aunque es muy grande y está lejos la gente, la acústica de Chapin es buena y cuando aprieta, cuando aprieta se nota y repito que al final hay que estar muy orgulloso de los chavales, del equipo y esa comunión que pedí el viernes cuando hablé con vosotros, pues la verdad que la hemos sentido a lo largo del partido y al final ha estado con el equipo y bueno, ahí estamos ahí arriba, muy bien posicionados y muy satisfechos.